Hola, hola a todos. Bueno, ya estoy de vuelta, tomé un par de días así para descansar y pasaron muchas cosas, pero no, todo bien, todo súper positivo, he recibido un montón de mensajes súper positivos y nada, como siempre, me provocan muchísimas emociones positivas, leerles y saber que, bueno, no somos así totalmente aislados, cada uno en nuestras locuras, pero hay cosas que todavía podemos compartir y todavía hay espacios para hablar de eso, para comunicarnos y, bueno, de las pocas cosas que nos lleva a algo de optimismo en este mundo, entonces hay que aprovecharlo. Y medio ganas, todo eso, lo tenía en la mente desde hace unas semanas, de hacer otro tipo de reacción o de video, de lo que sea, en este caso de devolver un poco en la historia y de hacer año por año y encontrar así unos temas que fueron los más transversales de esas épocas y era la idea de revisitar tal vez los recopilatorios de Rock en tu idioma y entonces por eso elegí este título, o sea, revisitar la época de Rock en tu idioma para ustedes, para mí descubrir, aún sí, seguro que hay varios temas que voy a encontrar el que ya reaccioné, pero me da también la oportunidad de expresar más cosas, que no serán solamente las primeras impresiones de un tema que escucho por primera vez, pero ahora de ciertos temas o de ciertos artistas con cuales desarrollé una relación más íntima y me da gusto tener la oportunidad de compartir eso con ustedes. Entonces, se tenía que empezar con una fecha y decidimos hacerlo con el año 1984, que es un buen año, el mejor año, obviamente en 1985, por razones obvias, pero 84 es pamar ya, pamar. Entonces tengo una lista de seis temas que vienen con video. Mi idea era no solamente tener los temas, pero también tener los videos porque provoca algo para... provoca algo. No sé, es que esos videos si eran videos que eran conocidos en esa época y más que todo ver si encontré... perdón. Yo no fui él quien encontró esos temas, pero ver si la selección era la más panamericana posible. Eso era un poco mi divague. Y a ver si lo logramos, me van a decir en los comentarios. Y bueno, es una listita, es una playlist de seis temas. Hay un par que ya conozco, pero no en esas versiones. Hay otros que no conozco. Creo que hay un poco de español, hay música mexicana, hay música argentina, hay de todo. Y todo eso en seis temas. Entonces, sí, lo más interesante es ver si acá tenemos algo para los y las que... En esa época, sí, sí, sí. Esta música pegaba tanto en México como en Argentina, en Chile, en Colombia. O sea, de ahí. Tengo esa curiosidad de ver si puedo encontrar esto. Y vamos a empezar con el año 84, después de la intro. Ya. Y ahí estamos. Y vamos a empezar con el único, Charlie García. Bueno, ya hay una gran parte de las reacciones de Charlie García que están bloqueadas, pero seguro con dos redores. Es el artista que más escuché en el canal y que más escuché en mi tiempo privado también fue. O sea, me voló la cabeza a un nivel absolutamente increíble. Y pensar que ni escuché en el 5 o el 10% de lo que él hizo en toda su carrera musical. O sea, no escuché los álbumes enteros. La excepción de Click Moderno y Piedobar. Y hay Serugirán, Subgeneris, La máquina de hacer pájaros, un montón de cosas. Y este tema es un vivo de 83, pero lo pusimos en esa compilación 84 porque pegó en el continente, por lo que entendí, en el año 84. O sea, el disco salió en noviembre de 83. Entonces el tiempo que se expande se integra en 84. Y bueno, y para Charlie, de todas formas, vamos a hacer todo para que cae en la lista. Entonces empezamos con Charlie, un tema que fue uno de los primeros que escuché. y nos siguen pegando abajo. Y en el contexto de esa época, de fin de dictadura, de que había, bueno, yo anoté la declaración de Caracas en 84. O sea, es el fin de una época y empieza otra época, la del rock en tu idioma. O sea, no es que no habían cosas antes, pero por lo que entendí, eran específicas cada uno en su país. Y ahí se empiezan a armar cosas que son mucho más transversales en el rock. Si no están de acuerdo, si hay muchos contraejemplos, por favor, los pueden agregar en los comentarios. Todo eso no es una clase magistral para nada, por razones tan obvias como la de que yo no sé nada. O sea, recibo información y comparto, pero yo no viví esa época y no conozco la mayoría de los temas. Entonces es fácil. Y segundo, que sí, es un esfuerzo colectivo. O sea, uno se puede equivocar. Todo está bien, ya me equivoco y me equivoqué en un montón de videos. Y lo más interesante es no solamente mirar el video, pero también, más que todo, leer los comentarios. Porque hay aportes excelentes cada vez en cada video. Y eso también es un gran, gran orgullo para mí. Saber que sí, se establece un espacio de confianza y de comunicación. Y de compartir cosas que son cosas positivas. Y en la buena onda y todo eso. Es muy importante. Tener unos espacios de buena onda. Lo necesitamos. Cada uno a nuestro nivel creo que lo necesitamos. Entonces, somos el domingo 22 de mayo. Yo tengo mi tereré, porque el mundo está tan bien que hacen 35 grados en mayo en Francia. Entonces, tereré de la hierba curupí que está detrás. Y vamos a escuchar el Chary García. Nos siguen pegando abajo en directo en el Luna Park. 83. Vamos a ver. Con pilas, seguro con pilas. A ver, a ver, a ver. Me cae ahora. Me cae ahora. No, eres normal. Y lo que están haciendo es un pecado mortal. Ella se quedó sin jodas ni arroz. Y al novio los pajarones de muchos mantelos. Y de esa noche ya no todo el tiempo. No vuelve a encontrar la noche. No hiciste. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya hay el spoiler de lo que será el tema siguiente, los agulios de la nada. Pero cada cosa en el orden. ¡Qué energía de loco! ¡Qué energía de loco! Y no solamente la energía de Charlie, me parece que Fabi Cantillo que está haciendo los coros y se vacó todo. E igual los músicos, los dos tocando el saxofón, no sé quiénes son, pero me parece que la banda que está tocando tendría que ser hit. O sea, los que están a punto de formar el hit, sí, ubico todo y también el sonido de la batería, todo eso, o sea, suena conocido ahora. Y sería el grupo que tocó en piano bar y después sí, hit. Y grabé la reacción de hit hace poco, entonces está bien presente. Qué decir, estamos en una fusión de tantas cosas. Ahora, no sé si me voy a acostumbrar jamás, pero esta mezcla de un tema que tiene algo de, no de político en el sentido así, de denunciar y todo, sino de hablar de cosas reales, sencillas. Y que sí, que se pueden percibir desde varias perspectivas, pero con la misma intensidad. O sea, no siguen pegando abajo. Es algo que hoy en día se aplica igual y con esa energía, con esa rabia, con esos años 80 que de una cierta forma abrían nuevos panoramas en la música a nivel internacional. Pero estaba divagando, por su estilo, también por el alta facha, con esos zapatos blancos, todo en blanco. Serge Gainsbourg andaba con el mismo tipo de ropa, en la misma época, creo. Y nada, un poco de make-up y sí, es la época que, o sea, Let's Dance de David Bowie está en esos años. Sí, 83, 84, creo. Creo que sí. O sea, si me pueden confirmar o voy a mirar después. Pero sí, hay esa onda de una música rock que está fusionando con un montón de cosas, que está diciendo y que no tiene aire. Hay aire, hay aire, hay un aire fresco en el estilo y de una forma más específica. O sea, Charlie está a lo mejor, a lo mejor, creo. Y todavía no escuché la época sin humor y es algo que me llama mucho la atención y está en la lista, bien arriba. Pero de lo que escuché, o sea, la evolución es de Serugirán, la máquina, no, Sui Generis, la máquina, Serugirán y después Clicks Modernos y todo eso. Es como, no paraba de crecer y en su inventividad y en las letras y en todo. O sea, fantástico. Este concierto había visto un extracto, o sea, no solamente lo he visto, sino lo he mirado 500 veces ya, de Bancate ese defecto. Uno de los temas que me gustaron muchísimo por, sí, por el sonido, por un montón de elementos. No puedo explicar todo, pero Bancate ese defecto en este concierto es increíble. Anoté un montón de cosas, sí, pero ya no importa. Andamos, eso era para empezar este top, este segundo tema. Yo también lo escuché en la reacción de Caramaro, pero no es un tema de Caramaro, sino de los abuelos de la nada, aun si hay Caramaro cantando. Sí, fue, después tuve la oportunidad de escuchar un poco más de Miguel Abuelo, ver un documental, escuchar así, un tema de su primer disco, que fue grabado en Francia, además, y hay mucho, mucho para revisitar, pero este tema tiene algo. Este tema y lunes por la madrugada, obviamente que hay otros, pero son los que conozco de los abuelos, y Dios mío, que buen suenan, que bien suenan. Es, te da una energía y hay un, bueno, no voy a hablar del tema antes de escuchar, entonces ahora vamos a escuchar a los abuelos de la nada, eso sí, en vivo en el mismo lugar, en el Luna Park, esa vez en 84, a ver qué tal, a ver qué onda, mil horas, a ver. Me parece que no sé. Hace frío, estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra, yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón, vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor, vos estás tan blanca, que yo no sé qué hacer. Un ratos no llegaste, me esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro, y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, Estás mojado, ya no te quiero, en el circo, ya sos una estrella, una estrella roja, volando sobre Argentina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no, tengo un cohete en el pantalón, vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor, vos estás tan blanca, que yo no sé qué hacer. Te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro, dale luz, y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, Estás mojado, estás mojado, ya no te quiero, la otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro, y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. ¡Ajá! No sé, es un tema que suena súper bien, súper bien, esa versión es bastante distinta a la del disco que conozco. Igual hay una energía increíble. Es difícil darse cuenta que es el mismo escenario y tengo esa impresión que la grabación no le hace totalmente justicia a cómo se sentía en el concierto, o sea, por razones de cómo capturan el sonido, etcétera, pero me imagino que ni tenía la posibilidad de contar, pero tantos instrumentos de viento, hay seis, siete por lo menos, para hacer el corro, o sea, se tenía que percibir de una forma absolutamente increíble. Y las letras también. Hablando de las guerras y de todo eso, ya pasaron las Malvinas, creo que es el momento también que hay una paz entre Chile y Argentina, o sea, revisé un poco las fechas de 84. Es un contexto todavía no... ¿Te parece? Sí, es aire, es aire, un poco de aire. Una respiración grande y una locura un poco parecida a lo que conocemos un poco mejor acá, que fue la movida en España después del franquismo. O sea, un momento que por fin todo lo quería música under, todo lo que era... Sí, este arte underground por fin puede expirar así al aire libre. Y es un contexto interesante la relación entre crisis, y música, y cultura, y artes. Estaba divagando con eso cuando empezó la pandemia de COVID. Porque, bueno, se sabía que eso era la chispa de un montón de cosas negativas, difíciles, que íbamos a tener un montón de consecuencias económicas, políticas, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, la cosa positiva de todo eso es que las crisis provocan un arte de muy buena calidad. Es que en esos momentos, con el arte, uno puede saber si la situación económica y política está buena, está cambiando y todo eso. Revisando la música que funcionaba, los nuevos estilos, los nuevos artistas, los mensajes que se comparten, la creatividad. Y creo que estamos precisamente hoy en día en el mismo contexto. El arte vuelve a tener un propósito. Creo que fue antes ayer, acá en francés, el Festival de Cannes, el gran festival de cine. Y el director James Gray, en una conferencia de prensa, llamó un poco la atención de la prensa y del mundo cultural sobre eso. Estamos en una situación podrida, aún artísticamente. O sea, él estaba denunciando esa idea que antes, o sea, no sé cómo se dice franchise, porque en francés es franchise, pero eso era algo de restaurante, un Burger King, un McDonald's, que tiene así una marca y que puedes hacer, se declinar, se declina. Y él estaba, pero ustedes se dan cuenta que estamos hablando de eso ahora en el cine. Y obviamente se refiere a que sean Marvel o DC o DC Comics, o sea, esas películas de Avengers, de, ¿cómo se dice? Fast and Furious, bueno, no sé, y hasta de Star Wars. O sea, no estamos más en un proceso creativo, sino de tratar de sacar algo de cosas que son establecidas con unos códigos que ya impusimos, o sea, impusieron como así, algo que permite no tomar demasiado riesgos, no provocar muchas cosas, mucha ciencia ficción, que puede ser interesante, pero cuando sí se vuelve mucho, mucho fantasy, mucha ciencia ficción en otro universo, bueno, pueden ser metáforas, pueden ser imágenes importantes, pero sale de las cosas concretas. Y sí, todo lo que estaba diciendo este director era que lo más importante ahora es apoyar la creatividad, apoyar a los artistas para que, para que compartan cosas, porque se necesita la voz libre de un artista. Y, bueno, ya entró en diván, lo siento, pero así es. Varias veces mencioné el hecho que la música es un medio de comunicación, el arte en general, etcétera, etcétera. Pero sí, hay que considerar lo que es una plataforma de comunicación y quiénes son las personas que pueden compartir visiones, elementos, historias de la forma más pura, entre comillas, o sea, sin que se choca con otros intereses propios. Y obviamente que sea un canal de televisión privado, que sea un empresario, que sea un político, hay los intereses públicos y hay los intereses privados, uno no se entera. Y en general el nivel económico o el poder están en la balanza. Un artista no. Un artista puede venir de cualquier, de cualquier campo económico, de un medio humilde o no, depende, no importa tanto. Vende, entre comillas, un arte que es una de las formas más puras de ganar plata, o sea, no lo impones a nadie. Si a la gente le gusta tu disco, si a la gente le gusta verte en el escenario, la gente paga con gusto para ver eso. Para todo el mundo es algo normal. Y bueno, si logras un éxito popular, eso te permite tener una libertad económica igual que una plataforma pública de expresión, que son bastante altos. Tienes un poder. Y es en este momento que el sistema va a tratar de quitarte un poco de tu libertad de expresión, de opinión, aislarte. Porque es el momento que sí, lo que vimos con Mon Lafette en los Grammys, lo que escuchemos con Residente, esas plataformas pueden tener un papel importante en la conciencia de una generación, sino de un público entero. Y es un gran poder, el poder de la comunicación con la gente. Y es un gran poder eso de tener una meritocracia de verdad, porque es de los pocos espacios en cuales existe una forma de meritocracia. Una forma, porque no es tan fácil. Pero si sos un buen jugador de fútbol, si sos un buen músico, si sos un buen cantante, vas a tener éxito, vas a tener un éxito popular. Y cuando tienes un éxito popular, bueno, tienes un espacio para compartir cosas. Pero hay que abrir eso. Y se parece que están encerrando, encerrando, encerrando. Y no voy a hacer de nuevo todo el divague que tuve después del teñidez de Mon Lafette. Si les interesa, hay que ir a escuchar este divague sobre precisamente el sistema de las bibliografías y lo que se escucha, lo que tiene éxito fuera de las fronteras latinoamericanas, por ejemplo. Pero es muy interesante. Y nada. Bueno, me gusta la personalidad de Miguel Abuelo en el escenario. Me gusta la vibra que tiene todo eso. Calamaro tiene un groove muy interesante en su forma de cantar. El Ta Suciedad hace parte de los discos que yo quiero escuchar rápido y es una recomendación ya de miles y miles de personas. Entonces voy a escucharlo. Pero, pero, por ahora, por ahora vamos del otro lado del Atlántico a escuchar a Mecano. Es un tema que no conozco. Barco a Venus. Para nada. Pero Mecano conozco. Mecano es un grupo que está conocido en Francia. Hace parte de los grandes éxitos musicales para los franceses en los años 80 y me cuenta con dos temas Mujer contra Mujer y Hijo de la Luna con esa sutilez si se dice así que de los pocos temas que fueron traducidos. O sea, Mecano para los franceses es un grupo español pero que canta en francés. Esos dos temas. Enfant de la lune y Un femme avec une femme Hijo de la Luna y Mujer contra Mujer y son temas bien establecidos. O sea, hubo un montón de cover hubo varias versiones por cantantes francesas más que todo pero sí es un tema conocido. Pero aparte de esos dos no. Y bueno, me llama la atención saber que primero este grupo tuvo también éxito en Latinoamérica y con un tema que no conozco. Entonces vamos 80 a full todavía somos en 1984 y voy a escuchar un tema que nunca escuché hasta ahora Mecano barco a Venus a ver qué tal. Mujer. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes qué pasas con la vida sin salir de tus mentiras? ¿Qué muchos alimentan? ¿Qué crees de día a día? La noche te prosigue y te acoge la polimía En tu tierra no te sueltan y todos te dicen ¡Suscríbete al canal! 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 No, está muy, muy cool. Muy, muy cool. Primera vez que veo a Meccano en un escenario. Seguro que vi el video así de Hijo de la Luna, o sea, la versión francesa. Me suena algo en blanco y negro, pero nunca lo había visto en un escenario, aun si es un programa de televisión y, o sea, me pueden confirmar, pero me parece playback. Especialmente este último coro se notaba bastante. No, suena súper bien, o sea, suena 80 a full. Ya sabemos en qué correr la década, sin dudas, pero suena súper bien, suena súper bien. Yo soy de la generación que creció en un momento que, o sea, al fin de los años 90, principios de los años 2000, todo lo que era 80 era feo, suenaba mal, etcétera, etcétera, hasta que vuelve. Sí, todo es un ciclo, ¿eh? Hasta que vuelve y hoy en día hay muchísimos temas que suenan y que son, sí, música ochentera, punto. Entonces, no, sí. A mí me gusta. Me gusta la música, los arreglos. Tuve una época que me parecía ridícula, como todo el mundo, y ya superé totalmente eso. Y ahora parece que pega mucho. Hasta el estilo. Hasta el estilo. Bastante llamativo en este tipo de programa. Tendrían miles de ejemplos también en programas franceses que, así, sobre el escenario hay un look así, de súper vanguardia, casi onda Nueva York y todo eso. Y en el público la gente está, bueno, todavía la ropa de los papás, o sea, esos vestidos de mujeres muy serios. Y cuando la mina en el escenario está dando todo con un estilo rellamativo. Y, no, no, pega muchísimo. No entendí, no entendí el coro. O sea, la imagen de nunca has venido a Venus en un barco. Eso me la, eso me lo pierdo. Eso me lo pierdo. Igual no, o sea, no tuve la capacidad de seguir las letras y la historia. Si me pueden explicar como a un niño de qué se trataba, porque lo voy a escuchar de nuevo, de toda forma, y me gusta entender en algún momento de qué se trata. Pero no, 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 pega súper. Y esa vez, a la diferencia de los dos primeros temas, así en directo en el Luna Park, este tipo de configuración de escenario, no sé si por ser europeo o por razones que no tienen nada que ver, pero soy más acostumbrado. O sea, vi varios en la televisión cuando era, cuando era chiquito, todavía había este tipo de mismo escenario, mismo, mismo público, mismo lugar. O sea, me suena, me suena y me siento así en confianza. Sí, mi juventud, de una cierta forma. Es lo que pasaba en la tele cuando era, cuando era así, un niñito. No, da gusto, da muchísimo gusto. Y no, nunca había escuchado este tema, no sé por qué no voy a mirar si salió en Francia, pero no me parece. Para nosotros, sí, mecano, hijo de la luna y mujer contra mujer, y con eso ya está. Ni sé si tuvieron, si hicieron otros temas en los años 90 o este tipo de cosas. Ni idea, ni idea, pero voy a investigar, voy a investigar. Y bueno, si me pueden confirmar que eso pegó también en toda la TAM, es interesante, interesante, porque en esa dirección es aún más, es aún más extraño para mí. Imaginarme que, bueno, tuvieron éxitos en Francia, y tienen otros éxitos, la misma banda, en América Latina, es algo. Tal vez es la fecha, porque no sé cuánto, cuándo fue la, cuándo salieron esos temas. Si eso fue antes o después, ni idea, pero, por suerte, alguien, alguien tendrá esas informaciones en los comentarios. Y ahora, bueno, una vez que he escuchado temas que ya conocía en otras versiones, temas que no conocía, pero de artistas que ya conocía, entramos en un mundo que yo no sé absolutamente nada, ni nada, nada, nada. Alasca y Dinarama, ni tú ni nadie, no tengo la menor información sobre eso, fue así una recomendación en esta lista de El Rock en tu idioma 1984, para decirlo así. ningún elemento, absolutamente nada, entonces, no puedo decir nada, vamos, ni tú ni nadie, Alaska con Dinarama, remasterizado, 84, a ver qué onda. Haces muy mal, en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición, tú soy así, ya verás. Miro el reloj, mucho más tarde que ayer, te esperaría otra vez, lo haré, no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie, nadie puede cambiarme, ni campanas suenan en mi corazón, qué difícil es perdir perdón. Ni tú ni nadie, nadie, nadie puede cambiarme, ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré, sé que sobreviviré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni tú ni nadie, nadie, nadie puede cambiarme, ni campanas suenan en mi corazón, qué difícil es perdir perdón. Ni tú ni nadie, nadie, nadie puede cambiarme. Ni tú ni aquí, nadie, nadie puede cambiarme. Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme ¿Dónde está nuestro error? Sin solución Fuiste tú el culpable, o lo fui yo Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mi campana suena en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Qué bueno, qué bueno, no, sí, súper bueno, súper bueno No conocía para absolutamente nada Me parece que son españoles por el acento, o sea, en algunos momentos percibí así un toque de acento Si se dice así, español, pero no sé Y bueno, para contarles mi primer día que cuando empezó el tema Y que se veía así la cantante, pero no se escuchaba la voz de la cantante O sea, estaba pensando, pero qué onda, tiene una voz bien, bien particular la mina Hasta que hacen así el plan sobre el guitarista y que me di cuenta que, bueno, solamente que se escucha más la voz masculina que la voz femenina Me gusta, me regusta, me hizo pensar en artistas distintos y parecidos a la vez franceses de esa misma época En la actitud No sé, esa mezcla de, bueno, somos en 84, o sea, la onda del punk está presente en la cultura musical de, bueno, de todo eso O sea, podría adivinar que esos guitaristas, por ejemplo, tienen una cultura punk Por la forma de tocar, por el tipo de sonido, por la forma de vestirse, etcétera, etcétera Pero haciendo ahora una música más New Wave y Pop Y no sé, me hizo pensar a la vez a Desirles, la cantante Desirles, la cantante de Voyage Voyage Bueno, eso sé que fue un éxito internacional este tema Y también tenía una apariencia muy, muy dramatizada Re 80 en eso, un poco como esta cantante Igual que la cantante de los Rita Mitsuko Otra banda francesa de los 80 Que tuvo así un poco de éxito en el internacional O sea, me van a poder confirmar si ustedes ya escucharon o saben algo de Rita Mitsuko Pero sí también, hay algo en la mirada y en la actitud Rita Mitsuko era un guitarista y una cantante Y Catherine Angé y Fred Chichan Y el guitarista tenía también esa... Sí, se parecía un poco un punk Y ella era una cantante media loca Sí, con un estilo bastante extravagante, etc. También en su forma de cantar Con este tema no tuve una gran apreciación de la cantante Sino de un estilo general Pero pega, pega, es... Me gusta, me gusta Estoy agregando temas de los 80 en la lista de los temas de los 80 Que ya escucho cuando... Cuando quiero tener pilas Funciona súper bien para eso Escuché nada de la letra O sea, no me llamó particularmente la atención Tal vez me perdí algo Pero estaba divagando mucho más en el estilo y en la época Y... Sí, lo que representaba Era la... En Francia por lo menos los años 80 Fueron también una época muy particular Muy particular Porque es el... Empieza la década con la victoria de François Mitterrand O sea, de... De un movimiento social Progresista Con unas grandes reformas Sobre el tiempo laboral Sobre la pena de muerte Los derechos de las mujeres Etcétera, etc. Un apoyo a la cultura Otras relaciones internacionales Algo loco Y al mismo tiempo se choca con... Con así Con el neoliberalismo Súper, súper potente De los años 80 Y de Estados Unidos Con Ronald Reagan Y... El dólar, la coca Toda esa mierda Y... Bueno Es una época interesante para los artes Otra vez Y... Ver... Ver... Así Artistas sobre el escenario de esa época Es pensar también en... En la moda En la moda de esa época Yo conozco la moda francesa De esa época Pero... Había un montón de cosas Un montón de cosas Súper interesante Y... Jean-Paul Gaultier Estaba explotando Por todos lados Con un estilo increíble Jean-Paul Gaultier En serio Es un diseñador De... De loco Me fue a ver Una exposición Sobre su... Así... Un... ¿Cómo se dice? Una retrospectiva En París Hace unos años Increíble Este tipo Increíble Y... En todo O sea Desde la... Desde la moda Más... Haute couture Hasta... Hasta el Pret-à-porter Hasta... Las películas Famoso su papel En el quinto elemento Pero hay un montón De películas Con Jean-Paul Gaultier Y en esta misma época En los años 80 En Francia Había Christian Lacroix Castel Bajac Diseñadores de ropa Y de joyería Y... Con una actitud Era ya una forma De contracultura Europa En esa época Si era mucho De esta contracultura En los principios De esos años 80 Tanto como La movida Y Pedro Almodovar Etcétera Etcétera Como en Francia Los discos Los boliches Fashion Bueno Interesante Y pensar que Bueno Yo nací en el medio De todo eso Pero en un año Un poco mejor El año que viene 1985 Es un gran Una gran fecha Para la música Pero Entonces Eso fue Alaska Y Dinarama No sé si es un grupo Si es una colaboración Etcétera Etcétera Voy a revisar Pero Para las otras personas O para mí Si me lo olvido Si alguien sabe O puede comentar Para confirmar Todo esto Así Uno cuando entra En el video Ya tiene Todas esas informaciones Y vamos a seguir Y vamos a seguir Con el tema siguiente Y ni sé lo que es Vamos a ver Ah sí La unión Lobo-hombre En París Bueno Hablan de París Aparte de eso No sé No sé mucho Entonces vamos a empezar Con esto No sé de dónde vienen 1984 Por favor Sí Siempre Avísenme Si son temas Que Que pegaban En esa época O si Vos En tu país O en el estilo De música En cuál andaba Fueron cosas Que Que no Que no escuchaste Por una razón O la otra Pero Es lo interesante Con eso Tratando de encontrar Los puntos de referencias En común En esas fechas Entonces vamos a escuchar La unión Lobo-hombre En París Y a ver si entiendo Algo de las letras Esta vez Cae la noche Y amanece En París En el día En que todo Ocurrió Como un sueño De locos Sin fin La fortuna Se ha reído De ti Sorprendido Espiando El lobo Escapondeando Y esbordido Por el mago Vencía La luna Llena Sobre París Ha transformado En hombre Avenir Rueda Por los bares Del bulevar Se ha alojado En un Sucio Están Mientras Se está Atenando Junto a él Se ha sentado Una joven Con la que irá Contemplar La luna Llena Sobre París Algunos francos Cobra de mí Aún No hombre En París Su nombre Es de mí El hombre Lobo Está en París Su nombre Tenir La luna Llena Sobre París Ha transformado En hombre Avenir Mientras Se está Venando Junto a él Se ha sentado Una joven Con la que irá Con la que irá Contemplar La luna Llena Sobre París Ha transformado En hombre Avenir Lobo En París Hijo Bueno Suena Súper bien Súper Súper Bien Suena Muy Muy bien Musicalmente Me encanta Tiene Un sonido Que me gustaba Bastante O sea Que me sigue gustando Si Para hacer Un paralelo Con Francia Obviamente Con esto Vamos a ir Del lado De Andochina Para este tipo De fecha Pero suena Suena Mejor En mi opinión El bajo Y todo eso En 84 No suena Suena Muy Muy bien Me Ay me regusta Me regusta eso Me gusta tanto Aún si no entiendo Un carajo De la letra O sea Me da la impresión De entender Las palabras Pero como no encuentro El sentido O sea Por lo menos Del coro Entonces Voy a Voy a confesar Lo que entendí Para que se burlen Porque No sé si era eso Pero Escuché algo Del hombre lobo Y su nombre Es Denis O sea Es un tipo Que se llama Denis Y que es un hombre lobo Algo así O sea No Es lo que Lo que escuché Y Tratando de encontrar Un sentido Tal vez No hay ningún sentido Y sería muy bien así Es una figura Poética O sea Cada uno Con su interpretación Por favor Comparten O ayúdenme Para entender Lo que es la clave Del coro Que sí Es lo que escuché La luna Está sobre París Y Un hombre Y se llama Denis O su nombre Es Denis No sé Hay de esas cosas Que A veces Se escucha mal Y se encuentra Un sentido Que no tiene nada Que ver Porque Es así Uno escucha Y Proyecta también Una definición Algo simpático Que pasó en el canal Fue con Precisamente Con Mon Laferte Y Tu falta de querer Ver que En los comentarios Si se quieren reír un poco Pueden entrar en los comentarios De la primera reacción De Mon Laferte Entonces Con tu falta de querer Y ver Esta especie de batalla Que hay entre los comentarios Entre la gente que dice No dice me forro Dice me borro Y la gente que dice No dice me forro Porque me forro En En Chile Significa eso Eso Y Las letras oficiales Dicen me forro Y hay un montón de gente La mayoría de los comentarios Para decir No es me forro Es me borro Pero creo que es mejor Y es interesante eso De Es Una convicción Y al final Quien le importa Vos pones Vos pones La definición Y la interpretación Que vos querés En este tema Nadie te impone Que eso Significa Eso Pero A mi me Me pasaba Con Con los temas Que escuchaba En la infancia Un montón De vocabulario Que no tenía No sabía Lo que era Y aún más Cuando era Unas formas de argote De los años 70 O cosas así Y bueno No Entendía mal O sea No era la buena palabra No era la buena definición No se escribía Como me Lo imaginaba Etcétera Etcétera Y da la oportunidad A veces De escuchar temas Súper conocidos Hasta darse cuenta Que tiene otro Otro sentido Y bueno Me pasó también Con la Bersuite Recién Después de De la reacción A Ataque 77 Con Westean Y todo eso De la vida Del doctor Favaloro Y bueno La argentinidad Al palo Es un tema Que escuché Un montón Pero en una época En cual Primero No hablaba castellano Para casi nada Y segundo No tenía Ningún conocimiento Tanto de un contexto Sociocultural Sociopolítico Como para entender Las letras Entonces La parte Que dice Como un tiro En el corazón De Favaloro Eran palabras Para mí O sea Lo podía cantar Sin entender Para nada De qué se trataba Y ahora sí Eso permite Revisitar también Lo interesante Y lo interesante A veces De hacer pausa Y revisitar cosas Porque nuestras percepciones Cambian Con el tiempo Con la experiencia Y cosas que No nos gustaban O nos gustaban Por ciertas razones En un momento 5, 10, 15, 20 años Después 38 en este caso Pueden tener Así Algo distinto Y bueno Vamos a terminar Con Eso sí Es un grupo mexicano El Tri Escuche Escuche Creo que Sí Triste canción Creo que Hice una reacción En un directo Twitch De este tema Pero en una versión En vivo Sinfónico Era Increíble Y Sí Era muy Muy impactante Y Solo ahora Me estoy dando cuenta Que no No lo No lo revisé Desde este momento Como era en el Twitch No No lo No lo puse En mi En mi Que son Que son mexicanos Y que Creo que Es un grupo Que ya tenía Éxito O Una presencia Con otra apelación Con otro grupo O sea que Hubo una evolución Del nombre Pero Es lo poco Que conozco Entonces Si hay comentarios Sobre el Tri Tampoco sé Cuál fue El impacto Si es un grupo Súper famoso Por un montón De temas O por este solamente Si se escuchó Sí En toda Latinoamérica O si era más Algo de De México Me van a avisar Pero Por ahora sí Vamos a escuchar Triste canción Creo que triste canción De amor ¿No? Triste canción El Tri 84 Y esto será El último tema De este primer volumen De esta primera fecha De Bueno Rock en tu idioma Con el francés A ver Triste canción El Tri 84 Triste canción De la Ella existió Solo en un sueño Él es un poema Que el poeta nunca escribió En la eternidad los dos Unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Él es como el mar Ella es como la luna En las noches de luna llena Hacen el amor Y en la inmensidad los dos Unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor 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 ¡Gracias por ver! 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 Yo había escuchado este tema en una versión así sinfónica con más arreglos, con un público, con una versión distinta y estaba muy bueno, pero creo que será aún mejor ahora que escuché la versión original a veces las cosas hay que ver de dónde viene para darse cuenta también de hasta dónde va porque no me imaginaba que el sonido original del grupo era así, no sé si se entiende, sino que a veces para vos hay una versión que es totalmente estupenda, pero es estupenda porque ya conoces la versión original y la evolución para llegar a este. Si uno llega directamente, o sea, yo estoy casi seguro que me hubiera impactado mil o dos mil o cinco mil veces más y ahora voy a escuchar la versión sinfónica, o sea, la otra versión que escuché en el Twitch. pero sí, con esa versión primero, porque es súper distinto, no me acuerdo muy bien, pero no... me acuerdo que la voz me encantaba, que los músicos eran muy buenos, que había una intensidad sobre el escenario en el público, o sea, era un gran momento, pero no sabía que venía de... con esa energía de... hablando de fusión, eso sí, es rock en español, pero aparte de eso, es punk, es hard rock, es... hay otra vez esos vientos que, con mi perspectiva, hacen parte también del ADN del rock latinoamericano que escuché hasta ahora, o sea, hay mucho, mucho, mucho más saxofón en su música que en la europeana de esa época, de esa misma época. y agrega algo, agrega un groove, pero la batería es casi una batería de heavy metal, la actitud y la voz son super punk, hay una energía increíble, suena, suena, es... ¡poh! el solo guitarra estaba bestial, o sea, todo era increíble, y sí, me da... o sea, es lo que voy a hacer ahora, es revisar... revisar esos temas una segunda vez, primero y después escuchar la versión en... de nuevo la versión sinfónica, creo... sí, unas décadas después... qué temazo, temazo absoluto... bueno... no, ya, este... tenía un montón de divagues, pensé, bueno, después voy a volver, voy a compartir mis divagues, y ya me los olvidé... qué era... sí, hablando del rock en tu idioma, precisamente, para dar la perspectiva francesa, en esa misma época, o sea, después de 81, cuando hubo el cambio político en Francia, primero, se decía que si un socialista, o sea, el presidente Mitterrand iba a ganar las elecciones en 81, los tanques rusos iban a llegar en los Champs-Élysées unas semanas después, o sea, lo que... eso era la narrativa de los medios de comunicación y de los conservadores en esa época en Francia, hablo en serio... pasó eso, y lo que pasó también es algo conocido, es que cuando hay un cambio de sistema, o por lo menos una tentativa de cambio de sistema a través de una elección democrática, el poder económico no te deja mucho hacerlo... es peligroso... entonces atacaron los poderes económicos, atacaron a Francia con todo, hubo inflación, hubo un montón de problemas económicos, por culpa así de una forma de agresión económica exterior, y... al final duró dos años, hasta 83, antes que, bueno, era el fracaso económico, o volver en el capitalismo y el liberalismo para proteger a lo que era en esa época el equilibrio económico francés. era una época que no había el mismo nivel de Unión Europea, no existía al nivel político, y aún menos al nivel económico, y entonces sí, fue duro. pero, en este contexto, culturalmente, para proteger también la identidad, o sea, ¿cómo le llaman? ¿cómo le llamaron? la... la mierda... bueno, algo de la identidad francesa, pero no es eso, tal vez el particularismo. pasaron unas leyes que en la radio, y en la tele, se necesitaba escuchar un cuarenta o un cincuenta por ciento de los temas en francés. ni siquiera de artistas franceses, pero en francés, y todavía es una obligación legal. eso para... y con plata, también, con un apoyo del Estado, para la creación artística en francés, para defenderse un poco, en este momento, de una hegemonía cultural fuertísima anglosajona, que venía con todo, a la vez de Inglaterra, desde Estados Unidos, porque... porque era bueno, porque era un estilo nuevo, pero con el temor de los responsables políticos, y del mundo de la cultura francesa, que, bueno, el particularismo francés, esa identidad cultural, podía desaparecer. solamente porque la presión era muy fuerte, y que, bueno, todas las chicas iban a querer cantar como Madonna, y en inglés, para tener un éxito internacional. es lo que ya estaba sucediendo, nosotros los estamos viendo con Escandinavia, con Alemania, con Holanda, más y más artistas que cantaban en inglés, para tener ese éxito en el mundo anglo, hasta un momento que no se sabía de dónde venían. si eran europeos, si eran ingleses, si eran estadounidenses, ni idea, porque todo el mundo canta en inglés, y el tipo de música no tenía nada particular. Entonces, sí, hubo ese gran apoyo, y fue así también que se mantuvo una cultura y una música francesa, aún en los años 80. Y de eso habremos, que así hay temas franceses que, al final, el idioma no es una frontera. Cuando un tema está bueno, está bailable, funciona. Nosotros bailábamos sobre temas en castellano desde que soy muy pequeño, y me di cuenta que ustedes sí, también con temas en francés. Eso no importa. O sea, todos bailamos y escuchamos temas en inglés. ¿Quién habla un inglés perfecto? Pocas personas. Bueno, así fue. Ahora tengo curiosidad para 85. Bueno, ¿cuál fue su opinión sobre este tipo de formato, sobre esta fecha, 84? ¿Cuáles eran los temas que faltaron? ¿O si uno de esos seis, al final, no tenía tanto éxito en tal o tal parte? Tengo curiosidad, precisamente, entre México y Argentina, porque de lo que percibí en el canal, podían funcionar en circuitos un poco cerrados, porque había tanto cada uno que... Y eso sí, sería interesante ver si, igual que los abuelos de la nada tenían éxito en Argentina, que esta triste canción del Tri tenía éxito en la Argentina y en Chile y todo eso. Y bueno, y para el 85 podemos empezar a preparar una lista. Seis temas está bien. Seis temas está bien porque, ven, casi una hora con 20. No divagué tanto. No creo. No me doy cuenta. Pero, no sé, el tiempo pasa rápido. Entonces, mejor con cinco, seis, siete temas a lo máximo. Si no... Si no, bueno. A ver. Ahora está entre sus manos. Me voy a despedir por ahora. Y a ver cómo seguimos con este gran, gran, gran año, que fue 85. Ya tengo en la mente unos temas escuchados en el canal de 85. Revisé, creo, varios discos de 85. Es un gran año. Es un gran año. Pero con eso me despido. Muchísimas, muchísimas gracias. Como siempre, si les gustó, si pueden compartir. Para mí es lo más importante. Suscribirse, si... Eso y compartir para... Pero elegir a quién se comparte. Me imagino que este canal y lo que hacemos no... No... O sea, veo que no le gusta a todo el mundo. Hay personas a quienes no le gusta para nada. Hay personas a quien le gusta un montón. Mejor compartir con las personas a quienes le podría gustar un montón. Así seguimos con la buena onda del canal. Pero con eso me despido. Muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao. 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 Chao.